Hola, estáis ustedes de nuevo con Loli Cocina. Hoy vamos a hacer otra nueva receta. Vamos a preparar unos turrones de coco. Vamos a hacer un turrón de coco normal y otra tabletita la vamos a hacer con cubierta de chocolate. Como aquí les gusta a los niños de chocolate, digo, pues vamos a hacer de dos sabores. Así que, venga, vamos a preparar el turrón de coco. Bueno, para hacer turrón de coco, pues vamos a necesitar leche condensada. 250 de leche condensada, mililitros de leche condensada. La vamos a ir calentando. Le ponemos el coco y la almendra molida. 125 de coco y 100 de almendra. Y ahora lo vamos mezclando todo hasta que hagamos una pasta. Lo vamos calentando sobre 5 o 10 minutos. Lo vamos a ir teniendo en el fuego hasta que veamos que tenemos como una pasta, una masa para echarla en el molde. Con el fuego bajito. Todo bien mezclado. Bueno, ya lo retiramos del fuego y lo seguimos amasando. Bueno, una vez que ya lo tenemos ya bien amasado, aquí tenemos un molde para hacer la tableta de turrón. Y aquí le vamos a poner un papel de horno para que a la hora de desmordarlo no nos peche trabajo. Y vamos echando aquí la masa. La extendemos bien. Bueno, una vez que ya hemos rebañado ya el cacharro la vamos a repartir bien por toda la bandeja. Con la ayuda de una cuchara la vamos a ir repartiendo. Bueno, una vez que ya lo hemos puesto en la bandeja del molde ya lo vamos a ir tapando con el mismo papel. Lo vamos a ir aplastando que esté bien apretadito. Lo dejamos 4 o 5 horas o toda la noche en el frigorífico que se cuaje. Bien aplastadito. Bueno, pues mira cómo me ha quedado mi tabletita de turrón. Al final quité el molde que le puse y le puse en una cajita de leche porque tenía poca cantidad y en el molde era más grande y iba a salir una tableta muy finita y digo pues aquí sale más gordita y además sale el mismo tamaño que las tabletas de turrón normal. Y me ha salido buenísima. Ahora lo vamos a desmordar y lo vamos a cortar para que ustedes vean lo bueno que me ha salido. Bueno, pues ya aquí estamos cortando ya lo hemos desmordado y lo hemos cortado lo que ustedes vean lo bueno que ha salido. Una pinta riquísima. Bueno, aquí tengo otra tableta que he tenido que preparar más cantidad porque los niños querían también con chocolate y digo bueno, pues vamos a hacer otra tabletita más de turrón y la vamos a cortar en barritas de 2 centímetros y la vamos a bañar de chocolate. Así que vamos a ir preparando el chocolate que ya lo tenemos a punto y la cortamos así en barritas de 2 centímetros. Esto lo hemos dejado un poquito más blandito para que cuando nos lo vayamos a comer con el chocolate esté más jugoso. Si lo dejáis más tiempo yo lo he dejado todas las 4 horas si lo dejáis por ejemplo toda la noche como hice con el turrón que hice anteriormente pues toda la noche por la mañana sale más durito. Este lo he dejado 4 horas nada más y está un poquito más blando y ahora pues lo vamos a cubrir de chocolate y así a la hora de comer está más jugoso. Bueno, ya tenemos aquí el chocolate que lo hemos derretido al baño María y vamos a a bañar nuestra barrita de turrón de coco. Lo hemos puesto más separadita para que ahora lo extendemos. Lo extendemos un poquito y así le vamos dando vueltas. Ahora lo llevamos al frigorífico que se se cuaja el chocolate esto está riquísimo. Bueno, pues ya la he untado de chocolate y le he echado un poquito de coco por encima esto lo podéis echar de coco o dejarlo sin el coco. Y ahora las vamos a llevar frigorífico que se cuaje y luego ya lo sacamos y lo emplatamos. Ya por nada mira cómo ha quedado mi turrón de coco. Buenísimo. Tiene una pinta vamos a comérselo ya. Así que hacerlo que es muy fácil de hacer y muy rico de comer. Mira qué buena pinta tiene la barrita de coco cubierta de chocolate. Con su coco por encima mira qué bueno ha salido. Ha salido riquísimo. Pues nada animaros y hacerla que es muy fácil de hacer y muy rica de comer. Bueno ¿qué os ha parecido el turrón de coco? Pues tenía una pinta buenísima vamos pues de comer ¿qué te voy a decir yo? Pues que está riquísimo vamos a los niños le ha encantado el de chocolate sobre todo el que más le ha gustado que también está muy bueno. Así que animaros y hacerlo porque es muy fácil de hacer y muy rico de comer. Pues ya sabéis si os ha gustado no olvidéis darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y enviaros a mi canal. Hasta otra. Adiós y feliz año. Adiós Adiós